Miren, aquí está el otro. Está muy moderno. Feliz Navidad, te espero una felicidad. Ahora vamos a abrirlo. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No voy a intentar desear tanto la caja. Sí, rompela. Ah, de arriba, de arriba. Ahora vamos a verlo. ¿Tiene sellado? ¿Qué pasa? ¡Ah, subecha! ¡Un celular! ¡Ah, su! ¿Cuál es? Oficialmente tuyo. ¡Ah, gracias! ¿Cómo que nadie lo sabía? El XR. El XR. A ver, tu fondo de pantalla. ¡Tim Nicole! ¿Y ya? ¡Listo! Ya se acabaron los regalos. A ver, pónlos acá. ¿Todos juntos? Ajá, juntos. ¿La caja no? Voy a ponerse. A ver. A ver. A ver. Listo. y pate